Jornada de hoy principalmente por esta tensión entre Estados Unidos e Irán. La misma causa generó un incremento en el valor del petróleo. La pregunta ahora es, ¿a cuánto podrían llegar las benzinas? Poco, muy poco duró la tranquilidad que entregó a la economía el eventual acuerdo para poner fin a la guerra comercial. La incertidumbre apareció nuevamente y lo hizo de la mano del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El crecimiento mundial otra vez está en riego y las consecuencias para Chile se vuelven latentes. Si se produce una conflagración en el Medio Oriente, China va a crecer menos, indudablemente. Por lo tanto, va a importar menos cobre, va a importar menos de las cosas que nosotros podemos vender. En nuestro país, el efecto fue inmediato en el tipo de cambio. Solo hoy el valor del dólar subió 16 pesos con respecto al día viernes, cerrando en 772. Tecnología, vacaciones, autos nuevos y las cuentas de la luz entre los sectores más afectados. Un incremento influenciado además por la decisión del Banco Central de suspender la venta de la divisa norteamericana. El hecho de que en una semana salga a vender, en otra no, le está probablemente generando ruido al mercado que no es deseable. Y probablemente genere nuevamente movimientos violentos que nadie quiere porque precisamente necesitamos un tipo de cambio estable. El alza en el tipo de cambio es uno de los efectos, pero no el único. También subió el valor del petróleo, cuyo referente para Chile rozó durante la jornada los 70 dólares el barril. Una negativa combinación que llevará a que el precio de las bencinas se acerque a los mil pesos. La de 93 está más cercana a los 900 pesos, entonces nosotros podríamos observar que se aumentara un poco más de ese nivel. La de 97 ya se está acercando a los mil pesos, que era una preocupación que existía hace un tiempo atrás. Ahora es un escenario mucho más factible. Valores que generan el efecto segunda vuelta, es decir, el aumento de los precios de todos aquellos productos que necesiten petróleo en su cadena productiva.